Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video de mi canal de 98 y estamos aquí en Clash of Clans, estamos de regreso en nuestro orientamiento de nivel 11 después de ya una semana sin haber grabado un video y dirás ¿por qué no habías grabado un video? ¿por qué no grabaste mejorando otro tipo de cosas? cosas así ¿no? la razón fue que no tuve internet 3 días, de hecho ahorita pues recién me lo acaban de conectar hace unos cuantos días y pues dije bueno no pude conectarme al juego prácticamente en 3 días y medio, no pude avanzar nada y pues en lo que avancé y recuperé el tiempo perdido pues tuve el tiempo para poder grabar el video, en este caso pues estamos de regreso, igual si me escuchan diferentes porque ando medio malo entonces pues espero que se escuche bien porque aparte de que se me fue a internet después me enfermé y valió caca todo y pues bueno chicos en el último video lo que hicimos pues obviamente fue colocar nuestra águila de artillería aquí ya está construida como pueden ver aquí, ya la hemos utilizado en defensa y a lo mejor observaremos algún ataque no lo sé y también en este lado tenemos ya los dragones eléctricos desbloqueados cuartel a nivel 13 como pueden ver podemos entrenar dragones eléctricos, ya tenemos hechos para realizar un ataque al menos aquí en este video la verdad no sé cómo nos vaya a ir, no sé atacar con dragones, copié uno de los ataques que me hicieron así que pues a ver cómo nos va a atacar, copié este ejército ya que pues no tengo los rayos a nivel 8 creo que me podría funcionar más una rabia y una congelación que no afectan tanto porque a lo mejor el rayo no tira ni siquiera los cohetes de defensa y pues en general eso fue lo que mejoré, actualmente ya tengo mi gran sentinel a nivel 9 en este video lo estaremos viendo a nivel 10 ya para desbloquear la habilidad a nivel 2 y ahí lo dejaremos un tiempo hasta mejorar ya a los otros dos héroes y al final mejorar la sentinel hasta donde se pueda también en el laboratorio como pueden ver puse mejor los rompemuros ya que pues ya me tocan ayuntamientos nivel 11 con muros nivel de los blancos pues nivel 12 y pues a veces no los destruyen entonces mejoré el rompemuro para poder entrar un poquito más fácil quedan 13 horas, nada mal, igual próximamente estaré mejorando también el rayo y la congelación que son dos de los hechizos que quiero mejorar ya que pues los utilizamos con los dragones eléctricos y el de congelación pues tanto los dragones eléctricos como los lanzarrocas y pues eso es en general lo que hemos avanzado en la aldea, no hay nada más tengo la ballesta aquí, la nueva ya mejorándose a nivel 2 que terminó un día 21 horas y como pueden ver dirán ¿por qué tienes tanto recurso? pues gracias a este pase de batalla el pase oro ya saben que están los depósitos y pues te da bastantes recursos me dieron un montón entonces pues tengo los almacenes máximos más allá de la capacidad y pues voy a estar mejorando algunas cosas en este video lamentablemente pues no sé voy a tener que atacar y desperdiciar algo de elixir oscuro ya que pues tengo 250 mil, el máximo 200 mil y la única forma de bajar ya rápido es mejorando un héroe en este caso sería la reina arquera la que mejoraría a nivel 41 o sea pondría a mejorar a la reina arquera y el gran sin tenerla al mismo tiempo no pasa nada ya que el gran sin tenerla pues no dura ni dos días, un día 20 horas está bastante bien y pues bueno ya en general eso es lo que hemos estado haciendo en este video tengo pensado mejorar los cohetes de defensa a nivel 9 ya que son de las defensas que más se necesitan en este ayuntamiento ya que como pueden ver pues nos atacan con dragones eléctricos la mayor parte de las veces o dragones normales entonces pues los cohetes de defensa a un máximo nivel serían más que bien ¿no? así que vamos a comenzar con esa mejora una de las mejoras más importantes, cohete de defensa ya a nivel 9 6 días, 6 días, 6 horas, bastante tiempo pero bueno se puede lograr daño por segundo es de 320, aumenta 40, vida aumenta 90 y son 4 millones 200 mil lo pondríamos a mejorar y aquí está mejorándose el cohete de defensa lo siguiente que quisiera mejorar posiblemente sería el de la sin tenerla y la reina que son las dos mejoras que quiero hacer ya en este video lamentablemente pues tengo que atacar primero antes de dejarlos porque si no no estaríamos haciendo un ataque completo también quería mejorar el cuartel oscuro pero el problema es que como tengo que también gastarme el elixir oscuro preferí mejor mejorar a la reina ya que pues quiero dejar como un constructor libre por si se me vuelven a llenar los almacenes mejorar muros entonces pues ahorita nada más es lo único que nos alcanza de hecho antes de ir a atacar pues a lo mejor mejoro una que otra cosa miren voy a gastarme bastante en el gran sin tenerla me voy a gastar nomás 3 millones podríamos mejorar alguno que otro muro por ejemplo vamos a mejorar un muro con oro para dejar ahí un milloncito para poder farmear y vamos a mejorar unos cuantos muros pues si de elixir rosa vamos a bajar menos de la capacidad a ver que pedo a ver miren aquí podemos mejorar otros dos con elixir rosa y no habría problemas ahí tenemos reclamamos esto porque pues está bien ahí está gente pues nos vaciamos un poquito los recursos ya tenemos ahí unos cuantos muros ya mejorados así que pues por lo pronto antes de ir a probar los dragones eléctricos pues tenemos este ejercito de los golems y los lanzarrocas así que pues vamos a ir directamente a probarlos así que hacemos un pequeño corte buscamos una aldea y volvemos bueno chicos estamos aquí ya de regreso encontré esta aldea tal vez no es la mejor de todas no ofrece tanto botín como las últimas que hemos atacado pero ya lleva bastante rato buscando una partida y ya me había tardado pero bueno en este caso pues voy a atacar con mi clásico ejército de lanzarrocas con brujas y golem así que pues más o menos voy a ver donde puedo entrar no sé si por la parte de la de acá abajo no me gustaría para alcanzar el águila de artillería o por la calle izquierda la calle izquierda ya tiene todo soy malo atacando que más da queremos botín aquí aquí y lanzamos brujas por detrás para que vayan atacando todo eso lanzamos rompemuros que creo que los rompemuros son suficientes para destruir ese muro excelente vamos a lanzar lanzarrocas lanzamos por aquí el salto no quise lanzar el este de la de la granja estenera porque no le daba tantas tropas vamos a lanzar esto aquí y ahora sí voy a lanzar esto para que no le caiga nada lanzo por aquí la congelación lanzo un poquito más de rompemuros que no sé lanzo curación por el centro y también una rabia ahí está habilidad del rey congelación aquí y listo creo que fue un buen ataque vaya o sea nos llevamos pues sí nos llevamos buen botín creo yo ahí la águila de artillería muere a lo mejor me tardé un poquito bueno un poquito no bastante en tirar el águila de artillería pero igual no fue tanto problema pudimos hacerlo rápido no digo no nos hizo tanto daño voy a ver qué pasa con la reina y el gran cintindela igual por la parte de la derecha parece que tenemos asegurado ese almacén igual que acá al lado izquierdo con la bruja creo que vamos bastante bien habilidad a la reina para que no le pegue la torre de magos porque si no a lo mejor sí me la mataba pues la ballista me la va a matar pero creo que fue un buen ataque nos quedan dos brujas pero bueno si lo voy a lanzar está aquí y ya creo que puede con ese cañón bueno si el cañón no le hubiera pegado primero a la bruja si podía bueno igual aunque le pegó pudo ahí está la bruja y pues al final fue un buen ataque lo pudimos haber hecho mejor a lo mejor pudimos haber conseguido un 100% también pero bueno al final lo que importaba era llevarnos los recursos nos llevamos prácticamente todo dirás pero no necesitas tantos recursos los estás desperdiciando pues no porque puedo mejorar muros pero bueno este ataque me gustó no fue tan malo he hecho en peores a lo mejor muchos me criticarán ahí en los comentarios pero no me importa se muergan y creo que ya no hay nada más que el castillo pero no lo quiero usar ahorita 500.000 500.000 y 4.000 excelente 91% y aquí regresamos a la aldea tenemos otra vez los almacenes llenos se puede decir así que pues voy a mejorar uno y uno uno con oro y otro con elixir rosa para que se vacione ahí poco a poco y pues bueno como pueden ver aquí ya tenemos a nuestros dragones eléctricos y una cosa antes de continuar es que ya tengo mi diseño de aldea de aparentemente nivel 11 se lo copió al pg aquí está el pg dije bueno vamos a probar la aldea del pg a ver si es tan buena y todo eso y pues dije bueno le copio su aldea veo si es buena o no y ya vemos que pedo por lo pronto este es el único ataque que me han hecho y al parecer no me hicieron mucho igual no creo que haya sido un ejército tan pro pero bueno 52% una estrella funcionó vaya la aldea no me quitaron tantos recursos y pues por ejemplo acá yo he robado bastante acá he robado 800 mil de elixir rosa 800 mil todo o sea me gusta este tipo de ataques como pueden ver después de este día 7 días 23 horas o sea porque no tuve internet y no podía meterme al juego tanta distancia entre estos dos ataques para que vean que no miento que no tenía internet voy a probar el ejército este de dragones no voy a preparar ninguno por si me gusta el de dragones por seguirlo usando nunca he probado los dragones no sé exactamente cómo funcionan vamos a ver este ataque que fue el que más o menos quiero replicar atacó al de antigua pues donde no estaba acomodado miren acá está el águila de artillería y ahí están los dragones lanzándolos por la parte de arriba si se fijan siempre lo que he notado en este tipo de ataques es que los dragones siempre los echan de un solo lado siempre el de dragones lo ponemos en modo aéreo al parecer aquí lo puse en modo aéreo el águila de artillería es activo y lo bueno que está del otro lado es que pues no me la va a matar entonces va a estar ahí molestando todo el tiempo yo creo que ni siquiera la vio pero bueno ahí los echa las rabias y a las congelaciones se las echa a los cohetes de defensa ojito ahí cohetes de defensa ya no son torres infernales son cohetes de defensa tenemos ahí unos cuantos globos que a lo mejor ayudan un poquito a las defensas que se vayan quedando por ahí por parte de los dragones y así ¿no? y pues al final al tipo este le fue bien me sacó un 100% pero pues bueno mi aldea no está al máximo evidentemente nivel 11 y creo que él viene con tropas de nivel de evidentemente nivel 11 vaya full entonces pues creo que eso también le da un poquito de ventaja este el nivel 20 la reina del 50 todo todo a full pues este el águila te iría molestando hasta el final o sea todo el tiempo estuvo molestando pero al parecer también cuando se mueven los dragones no les da pero igual es un ataque que quiero más o menos replicar aquí me hizo un 100% la verdad me huyó pero pues era la aldea que no estaba lista para recibir ese tipo de dragones y pues ya tenemos aquí mejorando nuestros cohetes de defensa para evitar ese tipo de ataques y pues bueno traemos 8 dragones 4 globos 4 hechos de rabia 3 congelaciones castillo y clan pues nada me dieron una arquera al parecer no traía nada pensé que traía otra cosa y vamos a poner el gran centenela en modo aire la primera vez que lo voy a probar en modo aire aún no domino muy bien su habilidad así que pues poco a poco no a la práctica y pues bueno antes de ir a las últimas dos mejoras que son la reina y el gran centenela vamos a atacar con nuestros dragones eléctricos así que vamos a hacer otro pequeño corte buscamos una aldea pues accesible y volvemos miren chicos me voy a arriesgar a esta es un ayuntamiento 11 pues ya que está alto de nivel vaya creo que ya lleva bastante tiempo aquí es un ayuntamiento alto de nivel no tengo las tropas a máximo entonces podríamos fracasar pero tiene un buen botín de elixir rosa elixir oscuro también pero pues no nos va a servir de nada y el oro también está muy bien y pues se me hace una buena prueba vaya o sea una aldea alta de nivel vamos a ver que tanto le podemos hacer no espero 100% porque no estamos buscando el 100% ya que pues vaya creo que lo dice todo el de este pero bueno vamos a empezar por la parte de la de la derecha yo creo que a ver así y así no a ver que podemos hacer lanzamos el rey reina así lo hizo el otro tipo y así lanzamos esto aquí lanzamos rabia por aquí para que vayan avanzando rápido lanzamos congelación congelación se le hubiera lanzado a la torre infernal lo siento no la vi lanzo ahí esto la habilidad del rey hubiera esperado a lo mejor la habilidad del gran citinela pero quería proteger a los dragones de la torre infernal lanzamos por aquí esto lanzamos por aquí congelación ah ya no tengo más congelaciones los dragones no entran ay no hice un cagadero hice un cagadero bueno ay se me olvidó lanzar los globos ay este es un cagadero lo siento por el perro pero bueno hice un cagadero hice un cagadero no no bueno primer ataque con dragones eléctricos a una aldea full 60% 70% de destrucción hice un cagadero sí pero bueno y ahí los probamos y ya sabemos más o menos cuándo funciona la cagué con los hechizos no me juzguen es la primera vez que ataco con esta tropa complicado complicado vaya o sea pues mira están tan chatados que ni siquiera están en un nivel máximo les pueden dar batalla a un ayuntamiento 11 máximo o sea no estoy molesto porque me fue bien a pesar de que la cajeteé está muy bien al final 78% de destrucción 2 estrellas lo que buscábamos 300.000 de oro 500.000 de elixir rosa tal vez no nos robamos todo el botín pero igual gran porcentaje de destrucción igual practicando este ataque podríamos mejorar y hacerlo mejor los globos se me olvidaron por completo la habilidad de gran cintenilla creo que la hice mal y pude haber usado mejor las congelaciones creo yo bastantes cosas por mejorar bueno al menos soy autocrítico no creo que creo que se puede mejorar bastante lo que si me robé todo fue el elixir oscuro pero pues lo estoy tirando 13 copitas que no están nada mal tenemos 2.132 ahí vamos subiendo poco a poco ah miren aquí completé algo me destruyó 20 águiles de alfilería mira 150 gemitas bastante bien y pues bueno ahí está mi récord de copas 2.900 en mi otra cuenta que me robaron pues yo ya tenía bastantes más ya llegaba como a 3.200 en esta pues no he participado tanto en guerra no tengo tanto subida de copas puedo tratar de este ayuntamiento superar este nivel y llegar hasta campeones si se llama campeones ¿no? si campeones yo tenía mi récord en campeones yo tenía 3.200 y alca copas pero bueno es cosas de la vida ¿no? y pues bueno ya antes de terminar el video me gustó el ejército de dragones lo voy a practicar voy a hacer unos cuantos ataques para ver que tal me va si no por regreso al lanzar rocas que también es uno de los ataques que más domino y que me gustan o sea en general me va muy bien con los lanzar rocas es un ataque seguro y pues bueno antes de despedirnos por eso ahí vamos a las mejoras con nuestra reina nivel 41 son 89.000 delixir oscuro daño por segundo aumenta 10 la vida aumenta 34 y todo lo demás queda exactamente igual son 5 días 12 horas y aquí tenemos la reina que era nivel 41 y la mejora que pues podría decirse que es de las más esperadas gran se entiende la nivel 10 daño por segundo aumenta 3 la vida aumenta 26 el tiempo de recuperación aumenta en 2 minutos y el nivel de habilidad aumenta en nivel 2 el aumento de pb es de 1.5 después el pb máximo es de más 10 o sea 135 y la habilidad ahora durará 4 segundos exactos ya no 3.5 4 segundos que es una gran ventaja un día 20 horas no es demasiado creo que está bien no vamos a tener reina por una semana prácticamente pero creo que con el gran se entende y el rey es más que suficiente 3.100.000 y aquí tenemos mejorando nuestro gran se entende a nivel 10 ya a punto de ser más pro así que pues poco a poco ya estaremos practicando con el gran se entende por lo pronto en este video pues hemos llegado ya al objetivo voy a mejorar un último muro para que quede todo simétrico ahí está tenemos ya casi esta hilera de muros completa la aldea la voy a estar probando a ver que tal me va también hay los dragones no voy a tener ni reina al principio va a estar complicado pero pues poco a poco no mientras que voy agarrando técnica y pues bueno ahí vamos más o menos estos fueron los dos ataques de hoy creo que nos llevamos buenos botines igual no necesitábamos tanto ya que teníamos todo lleno pues bueno chicos muchas gracias por seguir viendo los videos recuerden compartan suscríbanse síganme en Twitch que estamos ahí haciendo streams cada día para poder convivir con ustedes y todo eso diferentes juegos todo así que síganme están en la descripción síganme en todas mis redes que también están en la descripción y pues creo que sería todo chicos espero este video compartan suscríbanse ahí recomienden a lo mejor algún otro tipo de estrategias que conozcan con dragones eléctricos y pues bueno nos vemos hasta la próxima adiós